Hola, yo soy Alex Martínez, Arpa Martínez, y hoy te enseñaré a tocar Dame tu amor de Teo Galíndez. El arpa estará afinada en sol mayor. Vamos. Empezaremos haciendo octavas con la mano derecha en Si. Y con el dedo índice hacemos un La. Ok. Y la mano izquierda es octava en Sol, Fa sostenido, Mi. Sería Sol. Ok, más lento. Luego de esto vamos a hacer un Mi séptima. De hecho hacemos Mi séptima y Mi mayor. Eso es anular en el Mi, Sol sostenido, hacemos un Sostenido con la mano izquierda, y el índice en el Si, pulgar en el Mi. Y hacemos... Y luego el pulgar baja a un Re. Y hacemos Mi, Re, Mi, Re. Ok. Y terceras. El índice es Do, pulgar Mi, luego Si, Re, y luego La, Do. Luego hacemos un Re. Ok. Sería el acorde de Re, anular en el Fa sostenido, el índice, el medio, perdón, está en un La, el índice en un Re, y el pulgar Fa sostenido. Entonces sería... Y luego que hacemos el acorde. Hacemos octava. Mi Fa sostenido, Mi Fa sostenido, así. Y luego de esto viene el acompañamiento de la mano izquierda de un Re. Sería Re, Re, La, Fa sostenido. Ok. Y luego octava, Sol, Mi, Re. Luego hacemos... Esto es Si, Mi, La. Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, La. Y luego octava, Si, 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 La, Sol, Fa sostenido, Mi. Y eso es todo de la instrucción. Entonces tenemos... Podemos hacer un Sol aquí. Luego hacemos Sol, Mi. Podemos marcar un Sol con la mano izquierda. Sería Sol, Si, Re. Bien, este fue todo el tutorial. Espero que te haya gustado, que te sirva, que lo compartas, dale like. Recuerda visitar mi página web www.clasesdearpa.com Y en la sección Plan de Estudio encontrarás todo lo que enseño en mi curso de ARPA por Videos. Ok. También por mi correo electrónico puedes solicitar algún tema en especial, algún tutorial en especial. Trabajo también con tutoriales que me encargan. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales como arpa martínez. Nos vemos. Gracias. Gracias.